El caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro gobierno. Todavía tengo presente lo que dijo la candidata en ese entonces del Partido Demócrata de Estados Unidos, la señora Clinton, en el tiempo en que estaba el anterior gobierno, declaró que si ella actuara como presidenta de México, si ella fuera presidenta de México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. A mí me dolió mucho eso, porque es una vergüenza que del extranjero hagan esa observación, den ese punto de vista y que tengan razón. No se puede descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas, pero esto es un asunto especial.